No, pues no reas. En la coronada de nuevo el negocio de la alcaldía, la vuelta me salió lo más de pispa. Qué tan charro, pero lo de la campaña electoral es como el negocio aquel. Solo una comparación, una metástora que llaman. No van a creer que yo ando de jíbaro, y yo de gota a gota y micro, nada de eso. Hace rato que salí de la olla, jeje, a lo capo. Venga, les explícame, Coscorrias. Uno pone a cultivar los votos hasta que estén ya verdecitos. Y entonces corta esas hojas y las lleva de una a la oficina. Y ahí se hace como un laboratorio, algo experimental. Se dejan los votos en remojo con gasolina y ácido hasta que estén blanditos para las urnas. Y con los amigos de la alquimia se pone esa pasta como de dientes y los sufragios van quedando cristalinos. Puras alas de mariposa, puré, jeje. Se embalan en felpas y se distribuye el apoyo popular. Que se verá ganar. Y la fiesta de celebración, pues insórniase. Eso invité de todo. Cuanta suripante y grilla bien fuerte con el corrido y el reggaetón al soco. Punchis, 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 puné, jeje. Vinieron mis parceros de las esquinas de la campaña. El viejo aldeas, fentanilo, la felpa, el susto, el perico, la idi maracachafa, el éxtasis, misteracio. La rumba fue con de todito y bluminido con las nejas y el perreo de esa mano hechirreta del piso. Es que son cuatro años por delante del negocio y tocaba echar la oficina por la ventana a mí. Voy a construir una hidroeléctrica en el poblado a lo bien. Y luego renuncio pa' lo de las presidenciales. A mí no me atajáis nadie porque lo que hay es plata, es plata, ñiña. Café picante.